Hey, otra vez más, ja, ja, nos juntamos pa' hacer el sendopalo, hey, somos los cárceleros Rekord Music, ya tú sabes, hey, vamos a flytear, obvielos, ah, dale chambea, con tu gol te menea, muéveme ese booty, mami, muéveme esa teta, bájame la pala que te doy un pajegueta, esta noche vamos a detonar la discoteca, dale chambea, con tu gol te menea, muéveme ese booty, mami, muéveme esa teta, bájame la pala que te doy un pajegueta, esta noche vamos a detonar la discoteca. Yo siempre he detonado en mi nota, mami, yo cae ese culo, me rebota en mis pelotas, yo te jalo por el pelo, ya se pone bien puta, ella lo disfruta, bailando en la discoteca, ella siempre menea, lo te llega, al ritmo del bajo, te habla, yo te palco, seguimos el vacilón. Vas a amar y se lo pongo, sin atago, sin condón, que comience el parisol, lo menea como culebra, ella frontea, una demora, una maldita, una puta, una sicara que chambea con la furia y la cintura, le gusta la calentura, se pone bien su trama, mi chura, lo disfruta. Cale, chambea, con tu golpe menea, muéveme ese booty, mami, muéveme esa teta, bájame la pala que te doy un pajegueta, esta noche vamos a detonar la discoteca. Ya me chambea, con tu gol te menea. Muéveme je booty, mami, muéveme je apteta. Bájame la pala que te doy un pajegueta. Esta noche vamos a detonar la discoteca. Dime dónde es que nos vemos. Si hace rato que no nos comemos. Tú eres mi mejor veneno. Ando con los mandrile dispuesto pa' ganar terreno. Man, tú estás bien rica. Le doy tu corte desde que era y que ahora chica. En la cama yo soy quentecita. Yo soy el ignacio, vente, mamacita. Ando de la mata, me llevo a tu gata. Los giles aparte, el naior que te recata. Mamita, tú eres mi sata. Vente conmigo, que a los giles no les compro. Por eso quedé en la cara. Yo le hago rata, tatatatatata. Tata de chambea, con tu gol te menea. Muéveme je booty, mami, muéveme je apteta. Bájame la pala que te doy un pajegueta. Esta noche vamos a detonar la discoteca. Tata de chambea, con tu gol te menea. Muéveme je booty, mami, muéveme je apteta. Bájame la pala que te doy un pajegueta. Esta noche vamos a detonar la discoteca. Jajajaja, da tres de la nota. Ignacio del norte. Siempre gaxuleando. El sugor pegado. 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 El sugor pegado.